Tengo la camisa negra con la bolsa de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu rujo Yo sé que tú ya no me quieres, que eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé y me jura solita tu mentira Que maldita al palacio te la mía, que acá ya te cumplí Por beber del bebedo, manevo de tu amor Yo quedé moriendo y lleno de dolor Respiré desde el humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste yo solo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por fin perdí la calma y casi llego hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo muchísimo dolor Que tengo la camisa negra y debajo llevo el discurso Pa' encerrártelo cuando quieras, mami Tengo la camisa negra porque amor no me interesa Lo que ayer me subo a gloria, hoy me sabe a puro Miércoles por la tarde, tú que no llegas, ni siquiera a vuestras seras Y yo por la camisa negra y tus maletas en la puerta Al parecer que solo me quedé y fue jura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía, ya que fría Encontré por beber del veneno, manevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese rumbo amargo de tu amor Desde que tú te fuiste y yo solo no tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por fin perdí la calma y casi llego hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo muchísimo dolor Que tengo la camisa negra y debajo llevo el discurso Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por fin perdí la calma y casi llego hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo muchísimo dolor Que tengo la camisa negra y debajo llevo el discurso